Bueno Soto, quedan segundos Soto, quedan 15 segundos 10 segundos 5 segundos 1, listo 5 y 40 ¿Alguien tiene un setup de Ford que me preste? ¿El Ford? No, Pipe ¿Este es el mismo de cuál? ¿De Doniton? No ¿Alguien tiene un setup de Ford? ¿De Doniton? No 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 Gracias por preferir Soto Racing Corporation Pipe ya está nervioso Romero ya está nervioso ¿Qué? Ramsey, Ramsey Ramsey ya está nervioso ¿De Doniton? No ¿De Doniton? No 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Todos somos vírgenes. Aunque no creo de Pipe, pero bueno, a Pipe no le creo. Ni a Soto. 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 ¡Gracias! 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 Cuatro minutos... esto es de 30 minutos otro si 8 vueltas 8 vueltas alcanzamos 7.5 vueltas más o menos 7.5 vueltas más o menos usted no se preocupe a menos que se despichen estos dos 7.5 vueltas más o menos concentradito te ves más bonito pipe como es la cosa si yo freno más con el adelante se me va más de atrás del carro cierto pipe si me va a pasar el serap malo este ok adelante es el de la izquierda en break balance el mío no tiene sino tracción de control alabes no tiene no 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 ah no qué